Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todas, todos y todes. Estamos en la Cátedra Extraordinada de Bioética y el día de hoy vamos a hacer la presentación del tema de los bienes comunes, que va a estar a mi cargo. Voy a hacer la presentación y al final de la sesión vamos a abrir la parte de las preguntas y las respuestas. Por aquí está mi hijo dando vueltas, entonces si lo ven es parte del escenario el día de hoy. Bueno, ya la mayoría de ustedes me conocen, yo soy parte del programa universitario de bioética, soy investigador en el JUCU. Bueno, vamos a empezar con la pregunta más esencial que es, ¿qué son los bienes comunes? Y ya desde que ven estas imágenes ya se pueden dar un poco una idea de hacia dónde vamos a ir. Estamos hablando de los recursos naturales, de todo lo que es la naturaleza con los ecosistemas, estamos hablando de la agrobiodiversidad, por ejemplo, con los maíces y también estamos hablando de cosas como la atmósfera, etcétera. Y podemos ya de manera conceptual definirlo como los recursos que compartimos de manera comunitaria, que pueden ser recursos naturales, como los que acabamos de ver, incluyendo el agua, los océanos, etcétera. Pero también pueden ser otros recursos como el conocimiento, por ejemplo, todo el conocimiento que hemos acumulado en la humanidad desde el origen de la humanidad hasta ahora y en casos más concretos, por ejemplo, el conocimiento que se ha acumulado en el desarrollo de la agricultura, en el desarrollo de las diferentes lenguas, etcétera. Todo este conocimiento acumulado es parte de los bienes comunes. El Internet, por ejemplo, es otra forma concreta de bienes comunes, incluyendo elementos como la Wikipedia. La Wikipedia, como saben, ha tenido intentos de ser privatizada, pero no se ha logrado, y es una enciclopedia de carácter comunitario a nivel internacional. También tenemos ejemplos como el software libre, el copyleft, que intenta ser una contraparte al copyright, a esto de los derechos de propiedad intelectual, sobre el conocimiento. También podemos englobar en este grupo a todas las instituciones públicas, la infraestructura pública, y todo esto incluiría, por ejemplo, dentro de las instituciones públicas, la educación pública, los sistemas de salud públicos, los sistemas educativos en todos los niveles. También, por ejemplo, los sistemas de vacunas actualmente, la infraestructura pública como el metro, los sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una imagen de recursos naturales, y aquí una imagen con diferentes fotografías del segundo grupo de recursos naturales. Aquí, por ejemplo, podríamos poner perfectamente a la UNAM, pero también a LISD, a LIMS, o los conocimientos acumulados en la ciencia. Aquí, por ejemplo, tenemos a las dos científicas que hicieron el descubrimiento de CRISPR-Cas9, que es un sistema para la edición genética que se ganaron el premio Nobel y que son charpentier y douna. Entonces, por ejemplo, ellas han promovido la idea de que la edición genética tiene que ser democratizada, en el sentido de que no se puede regir exclusivamente por derechos de propiedad intelectual y que tiene que beneficiar al conjunto de la humanidad. Entonces, todas estas ideas son ideas que pertenecen al ámbito de los bienes comunes. Y aquí, lo importante en este tipo de temas es encontrar o descubrir o analizar dónde está el límite entre lo que es un bien común y lo que es algo privado, y sobre todo lo que es una mercancía, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta dinámica del acaparamiento, la privatización y la exposición, que es lo que en inglés se llamaría como el closure, que son procesos por medio de los cuales corporaciones y fuerzas del mercado, muchas veces en coalición con los gobiernos, mercantilizan y privatizan esos bienes comunes. Y aquí lo que tenemos que tener claro es que debe existir un balance entre la propiedad privada y la propiedad pública. No todo se puede privatizar como se ha intentado hacer durante el periodo neoliberal, sino que tienen que existir esos bienes comunes, tanto en la naturaleza como en lo social, y se tiene que crear, fortalecer y depender ese balance entre lo público y lo privado. Y obviamente en el neoliberalismo ese balance se ha perdido, dando mucha más prioridad a los aspectos privados. Un ejemplo sería el movimiento climático, un ejemplo de esta defensa de los bienes comunes, aunque su conceptualización per se no está basada en la idea de los bienes comunes como tal. Sin embargo, el movimiento climático es una dicha central por hacer de la atmósfera, los océanos, los ríos, los bosques, los aguas subterráneas y todos los recursos naturales, verdaderos espacios públicos y no privados. Y este ejemplo es interesante porque nos muestra dos formas de privatizar los recursos naturales. Una es, por ejemplo, usar los recursos de una manera irrestricta, es decir, sin ningún límite, donde quien tiene el dominio o el acceso a ellos los usa sin ninguna restricción hasta que se los acaba, obviamente generando este proceso de externalización de costos, una nula regulación sobre su uso. Y otra forma de utilizar los bienes comunes es utilizándolos prácticamente como vertederos de desechos. Este sería el ejemplo de la atmósfera. La atmósfera, técnicamente, no podríamos decir que está privatizada, es decir, no está en la venta, no la, no, Microsoft no es dueño de la atmósfera, etcétera, pero la forma en la que las industrias hacen uso de la atmósfera es una forma de privatizarla porque la contaminan, generan daños para los diferentes ecosistemas, para la humanidad, para otros seres vivos y no tienen ninguna repercusión esa forma de usarla. También, por ejemplo, la forma en la que usamos a los animales son como completamente como una mercancía que está a nuestra disposición para explotarlos, para comerlos, para maltratarlos, etcétera. Cuando un buque petrolero tiene una derrama en el océano, también es una forma en la que se privatiza el espacio porque hacen un proceso de contaminación que imposibilita la vida en ese espacio y, por supuesto, en el usufructo de esos recursos por otras especies y por otros seres humanos. O otro ejemplo sería el de la patentación de las semillas y de los recursos fitogenéticos, que es un tema que vamos a ver en una sesión más adelante. Entonces, como podemos ver, esta idea de privatizar no solamente se refiere a convertir un bien común en una mercancía, sino puede ser mucho más amplio si consideramos el proceso de contaminación del medio ambiente y la explotación de los animales y, obviamente, también la destrucción de sus hábitats. En la economía política, aquí voy a, esta presentación de hoy va a tener muchos elementos teóricos y voy a ir dando saltos de un concepto a otro y no son saltos en orden cronológico, sino conforme lo va requiriendo la presentación. Y una primera parte sería esta, entender que la economía política tiene dos debates súper polémicos, que son cómo pueden ser gobernados los sistemas de recursos naturales. Es decir, más allá de saber si son públicos o son privados, también se requiere entender cómo los podemos gobernar, cómo los podemos manejar, administrar, usar, etcétera. Y, en segundo lugar, pueden ser administrados de tal manera que se prevenga su degradación y destrucción, que son preguntas muy pertinentes en el sistema capitalista, porque pareciera que todos los recursos naturales, los animales, etcétera, están creados exclusivamente para el uso y su fructo de los seres humanos, y dentro de los seres humanos solamente de algunos cuantos. Entonces, estas dos preguntas son claves para la economía política y han generado una cantidad de literatura que no tienen idea, que se ha extendido durante décadas, prácticamente ya más de un siglo, y que todavía genera debates sin resolver completamente. Por ejemplo, el tema de uso y gestión de los bienes comunes integraría estos tres elementos, gobierno y gestión, es decir, cómo gobernamos y gestionamos los recursos. El tema de la explotación, porque los seres humanos siempre usamos los recursos naturales. Entonces, hay que preguntarnos cómo los explotamos y dónde está el límite de su destrucción, que cada vez se borra más, como lo vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. Y, obviamente, también el tema de la mercantilización y privatización. ¿En qué momento un bien común se convierte primero en una mercancía y después de convertirlo en una mercancía, también cómo se convierte en algo completamente privado, que solamente está para el uso de unos cuantos? Y aquí en la imagen pueden ver un buque pesquero, y como se pueden dar cuenta, la forma en la que explotamos, por ejemplo, el océano, es en términos masivos. Es como no tenemos límites sobre nuestra forma de usar y destruir los recursos. Donde empieza un debate muy fuerte sobre cómo manejar los bienes comunes es con Harding. Él acuña este concepto de la tragedia de los bienes comunes, que genera toda una polémica que todavía sigue el día de hoy. Y, bueno, en 1968 este ecologista estadounidense propone este concepto, la tragedia de los bienes comunes. ¿Y a qué se refiere esta idea de la tragedia? Que, como su nombre lo indica, se refiere a esta idea de que la sobreexplotación y destrucción de los recursos naturales escasos, debido al crecimiento exponencial de la población, lo único que va a conllevar es a su desaparición. Es decir, si seguimos sobreexplotando y seguimos destruyendo los bienes comunes, simple y sencillamente vamos a quedarnos sin ellos. Entonces, aquí hay una cita de este autor, que es relevante para entender de qué está hablando, y dice, los bienes comunes, si acaso justificables, son justificables solo en condiciones de baja densidad poblacional. En cuanto la población humana se incrementa, los sistemas de bienes comunes tienen que ser abandonados. Los individuos inmersos en la lógica de los bienes comunes son libres únicamente para ocasionar la ruina universal. Y esta hipótesis es extremadamente fuerte, si pueden ver el contenido, pero tiene algunos elementos que la han hecho válida. Por ejemplo, si la población sigue creciendo, 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 va a llegar un momento en que simplemente vamos a acabar con los recursos naturales. Por otro lado, si no existe ninguna regulación sobre el crecimiento poblacional y sobre la forma que usamos los recursos, también todos esos bienes comunes simplemente se van a terminar degradando hasta su desaparición. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen que podemos ver, estamos hablando de los bienes comunes. Y uno de los ejemplos básicos que se utiliza es el de una extensión de pasto, por ejemplo, donde los animales pueden pastorear el ganado. Entonces, si no hay regulación de nada y toda esta área es un bien común, bueno, todos pueden meter todos los animales que quieran. Y entre más animales pongamos ahí, más rápido se va a degradar este espacio común, hasta que simple y sencillamente ya no va a haber pasto para nadie y ya no vamos a poder practicar la ganada de bien. Y lo mismo podríamos decir de la atmósfera. Entre más animales creamos para ganado, etcétera, como lo hemos hecho últimamente, más se contamina la atmósfera hasta que la atmósfera está completamente arruinada, por ejemplo, en el contexto de cambio climático. Entonces, esto es la idea detrás de la tragedia de los bienes comunes. Y aquí habría otros ejemplos, por ejemplo, en un manto acuífero, en las aguas subterráneas, pues sí, el agua es natural, le pertenece a todos, entonces todos la podemos usar y podemos usarla como queramos, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Coca-Cola, que es una empresa que extrae masivamente el agua subterránea en México, por ejemplo, en el estado de Chiapas, y que entonces obviamente deja a las comunidades locales con reservas completamente minadas que pueden poner en peligro incluso la subsistencia de las comunidades. Y obviamente a este tipo de teorías ha venido los grandes defensores de esta idea de la tragedia de los bienes comunes en el área privatizadora. Por ejemplo, esta idea de que, ok, en los bienes comunes donde nada es de nadie, y nadie tiene que responder por esos elementos, pues todos pueden usufructuarlos y sobreusarlos hasta que se destruya. En cambio, si parcelamos los bienes comunes, tal vez los privatizamos, distribuimos la tierra a cada uno de los granjeros, etcétera, cada uno va a tener un interés en que el pasto no se acabe, en que no esté sobreexploitado, van a poner pocos animales, van a buscar la preservación de los recursos sobre los que depende su economía, y entonces va a haber una preservación de los bienes comunes, o por lo menos de los recursos naturales. Obviamente esta idea pro-privatizadora es llamativa, podría decirse que hay personas que se sienten aludidas y que sienten que es una buena propuesta, es decir, si no queremos que se destruyan los recursos naturales, hay que privatizarlos para que cada quien tenga un interés económico en cuidarlos, pero también ha generado muchísimos debates por parte de los movimientos sociales, porque finalmente, ¿quiénes son las personas que pueden privatizar esos medios, esos recursos naturales y los pueden usufructuar? ¿Y cuántas personas quedan fuera de ese círculo de propiedad privada? Aquí tenemos un ejemplo concreto en la historia de la agricultura que surgió a través de Borla, que fue un personaje estadounidense que ganó el premio Nobel en 1970, y es uno de los padres de la Revolución Verde, que es un proyecto de modernización de la agricultura en los países del sur, y él, por ejemplo, proponía la idea de que con todas las tecnologías que existen actualmente para la agricultura industrial, lo más óptimo sería que se congregar a la agricultura en las mejores tierras agrícolas en cada uno de los países, o incluso tal vez a nivel internacional, que se produjera ahí toda la comida necesaria, y que se evitara la expansión futura de nuevos sectores agrícolas, de nuevos sectores agrícolas sobre nuevas áreas de bosque y selva. Es decir, detener la deforestación a través de la concentración de la agricultura en las mejores tierras, usando la mejor tecnología. Y dice él, si no logramos hacer esto, si no logramos reducir la deforestación, la expansión de las tierras agrícolas y ganaderas sobre bosques y selvas, solamente nos podemos imaginar dos escenarios. Una reducción de la población mundial, ya sea voluntariamente por medio de políticas de control de natalidad o por hambruna, un escenario que no ha tenido lugar, como lo podemos saber. Y por otro lado, la creciente transformación de bosques en tierra de cultivo, que es exactamente el escenario que sí estamos viendo. Un creciente proceso de deforestación que está acabando día con día con bosques y selvas, por ejemplo, en el caso de la Amazona. Aquí vemos el proceso de deforestación en Brasil, entre 1985 y 2005, en dos regiones. En Mato Graso, todo lo que ven en rojo es el proceso de deforestación. Lo que ven aquí en verde en el centro son las áreas de protección, lo cual indica que estas áreas de protección sí funcionan. Y aquí vemos, por ejemplo, el mapa de la Amazonia, tan solo en el 2004, donde la zona roja indica cómo se ha avanzado el proceso de deforestación tan solo en ese año. Y aquí, por ejemplo, vemos la deforestación en la selva lacandona del 2000 al 2012. Y aquí nuevamente en rojo todos los procesos de deforestación. Aquí vemos los límites de la selva lacandona en azul y vemos los límites en verde de las reservas ecológicas. Y vemos cómo las reservas ecológicas en efecto funcionan, porque si no, el proceso sería igual en esta zona. Y sin embargo, todo lo que no está dentro de las zonas ecológicas, incluyendo dentro de la selva lacandona, ha sido altamente deforestado. Y aquí es importante reconocer que la deforestación, por lo menos por parte de la agricultura, no solamente sucede en manos de los grandes empresarios y las grandes plantaciones, las cuales son altamente responsables de la deforestación, pero también de los pequeños agricultores y de los campesinos de pequeña escala, que obviamente tienen pocas tierras de poca calidad agrícola y van creciendo las familias, van quedándose sin tierra y entonces empiezan a migrar sobre zonas que anteriormente no estaban dedicadas a la agricultura y a la ganadería y hacen el proceso de deforestación. Aquí, por ejemplo, vemos ya el caso de las plantaciones de soya y palma de aceite en el Amazonas y pueden ver perfectamente la imagen de dónde está el límite de las plantaciones y dónde está el límite de la selva en las dos imágenes. Y aquí nuevamente imágenes de la deforestación, de cómo se va incursionando sobre las selvas y los bosques. Otro ejemplo sería la de la sobreexploatación de los recursos marítimos y esta gráfica es interesante por dos razones. Por una, por un lado podemos ver cómo en azul tenemos la parte de lo que es explotado por debajo de las posibilidades, luego en amarillo lo que es explotado, completamente explotado, es decir, el límite cuando explotamos hasta el límite posible para hacer posible su regeneración, y luego la parte en rosa de todo lo que ha sido sobreexplotado, es decir, donde sobrepasamos las capacidades de regeneración de los ecosistemas. Y como nos damos cuenta, la parte rosa ha crecido de un 10% en 1974 a casi 30% para el 2011 y actualmente prácticamente al 40%. Y estos son datos de la FAO. Entonces no es insignificante ver, por ejemplo, cómo hacemos uso de los recursos naturales del océano. Y aquí vemos en esta gráfica las especies acuáticas explotadas, sobreexplotadas y colapsadas entre 1950 y 2006. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que en 1950 el porcentaje de la gran pesca en gran escala que se producía en ese momento era del 1%. Ya en 1960 era del 33%, en el 2006 del 63%. Y aquí vemos la cantidad de especies sobreexplotadas o colapsadas alcanzando ya prácticamente el 87%. Y estas imágenes lo que nos muestran es la inmensidad de los buques pesqueros que muchas veces escapan hasta nuestra propia imaginación y nuestro propio conocimiento. Imagínense el impacto ambiental de esta forma de explotar el océano. Y podemos, a pesar de que los pescadores pequeños también contaminen y también generan un impacto ambiental, con estas imágenes podemos darnos cuenta que no se puede comparar el impacto de la pesca pequeña y artesanal, como se le llama actualmente, de la pesca industrial. Y podríamos decir algo similar con la agricultura. Aunque los pequeños campesinos son responsables de un gran porcentaje de la explotación de los bosques y la deforestación de bosques y selvas, no podemos equiparar su impacto con el de las grandes plantaciones. Y aquí vemos la correlación entre crecimiento poblacional y especies en extinción. En verde oscuro son el proceso de extinción y en verde claro la población humana. Entonces hay una correlación absolutamente clara entre crecimiento poblacional y extinción de especies. Y aquí obviamente este tipo de imágenes ustedes ya las conocen muy bien, pero simplemente es una forma de reiterar que la forma o el modelo de consumismo, particularmente el estadounidense, es absolutamente insustentable. Ni siquiera hay recursos naturales suficientes para hacer posible un estilo de vida de ese tipo y mucho menos si lo queremos extender y copiar los países que no somos Estados Unidos. Por ejemplo, en México nuestra forma de consumir es también cada vez más cercana al modelo estadounidense de vida y eso en parte se debe no solamente a la influencia de los medios de comunicación, sino también a la gran proporción de personas de origen latino que se encuentran en Estados Unidos y que obviamente copian ese modelo y luego lo traen a nuestros países. Y bueno, regresando a Harding en 1978, él aclara que si la ruina de los bienes comunes será evitada en un mundo sobrepopulado, la población deberá ser responsable frente a una fuerza coercitiva fuera de sus propias mentes, lo que se llama un leviatán. Obviamente aquí él está pensando que para los seres humanos, como muchos otros teóricos lo vamos a ver ahorita más adelante, lo han pensado, para los seres humanos es imposible ponerse de acuerdo, es imposible actuar racionalmente por el bien común y siempre estamos pensando en nuestro propio bien privado y además de carácter inmediato, porque si pensáramos en nuestro propio bien privado a largo plazo seríamos mucho más conscientes de nuestro impacto ambiental y bueno, para él, para Harding las únicas alternativas al dilema de los bienes comunes serían, por un lado, un sistema de propiedad privada y por el otro lado un sistema socialista, es decir, él no tendía de forma natural a proponer una respuesta neoliberal como muchos defensores del neoliberalismo posteriormente usaron sus tesis, sino que lo que él proponía era que se requería de una forma o de otra una entidad completamente regulatoria porque los bienes comunes en abstracto regulados por nadie simplemente iban a ser llevados a la ruina total y esta idea de Leviathan que es la racionalidad de Harding detrás de la idea de la tragedia de los bienes comunes obviamente se remonta a Aristóteles y a Hobbes que concluían que es imposible para las criaturas racionales cooperar es decir, esta incapacidad que tenemos de cooperar y lo dicen otros científicos actuales por ejemplo Jennifer Dona que se ganó el premio Nobel y que fue la creadora de CRISPR Cas9 de la edición genética de CRISPR considera que esta tecnología es como un tsunami para la humanidad podemos aprenderla a surfear y a lidiar con ella pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo nos va a destruir y va a destruir toda nuestra civilización y algo interesante que ella dice es esta pregunta dice ¿qué tan capaces vamos a llegar? ¿qué tan capaces somos de llegar a una solución y de ponernos de acuerdo para que la edición genética funcione para todos? y dice ella pues las posibilidades son muy bajas porque en la historia de la humanidad lo que hemos demostrado es que los humanos somos sumamente egoístas sumamente irracionales y somos además malvados entonces esta idea del bien común y del beneficio de todos no es algo completamente imperante en nuestra naturaleza y esta perspectiva de una científica tan importante como Jennifer Dona no es insignificante y la tenemos que tener en cuenta y tenemos que reflexionar sobre ella y bueno regresando a Harding él concibe esta idea de la necesidad de un leviatán que establezca reglas claras y tenga mecanismos para hacerlas cumplir y penalizar a aquellos que no lo hagan es decir establecer leyes claras como es la idea la idea original del Estado bajo la idea de leviatán de Hobbes y bueno aquí sería el Estado el mercado organizaciones internacionales o locales ya si seguimos esta idea de una entidad central que regule todo la pregunta es ¿cuál es esa entidad central? nuevamente las organizaciones internacionales las organizaciones locales el mercado el Estado etcétera y obviamente las instituciones internacionales han jugado un papel central en la creación de una diplomacia internacional en la creación de un sistema intergubernamental para ponernos de acuerdo y un ejemplo muy adecuado es el del acuerdo es el de cambio climático donde llevamos varias décadas de la mano de las Naciones Unidas en la lucha por llegar a acuerdos para mitigar nuestro impacto sobre el medio ambiente bueno saltando a otro teórico tenemos esta idea de la lógica de la acción colectiva Mancoor Olson no hablaba específicamente de los recursos naturales ni de los bienes comunes como tal pero él se dedicaba a estudiar los movimientos sociales él es un economista estadounidense y en 1965 publica este libro la lógica de la acción colectiva y él dice que los individuos racionales e interesados en sí mismos no actuarán para lograr intereses comunes o grupales si no hay algún incentivo específico para hacerlo de forma voluntaria y con el fin de proteger los bienes comunes y obviamente con él se abre este tema de free rider problem que es muy importante en la sociología estadounidense que se refiere al viajador gratuito y aquí ven la imagen de la bicicleta donde todos estamos pedaleando como un grupo y siempre hay alguien que se sube a la bicicleta y que quiere hacer el viaje pero sin hacer su contribución y dice que en tanto sea posible los individuos todos los individuos tratarán de recibir el mayor beneficio al mismo tiempo que intentarán minimizar su aportación a los costos resultantes del uso colectivo de los bienes comunes y aclaro todavía más cuando una persona puede consumir un recurso natural sin pagar por él a esto podemos denominar como la externalidad de los costos entonces esta idea de que tanto nos beneficiamos por ejemplo no vamos a la marcha sobre cambio climático porque otros van a ir a la marcha sobre cambio climático entonces ya nosotros nos podemos beneficiar de lo que es el movimiento pueda lograr y así podemos hacerlo de muchísimas otras maneras de los sistemas de transporte público de los sistemas de salud etcétera siempre vamos a intentar aportar lo menos posible y ganar lo más posible y aquí vemos otras imágenes también el de la bicicleta donde hay alguien algunos cuantos que ya están viendo el celular que están decolados etcétera y que no están pedaleando y esta imagen para los que les guste los simpsons pero este es el concepto básico de la teoría de the free rider problem entonces aquí la idea es entonces ¿qué hacemos? privatizamos los bienes comunes es decir no nos podemos poner de acuerdo siempre vamos a intentar ganar lo más que podamos haciendo lo menos que podamos entonces la solución es la privatización y obviamente aunque muchos teóricos han optado por esto hay muchas respuestas sociales que dicen por supuesto que no podemos privatizar todos los bienes comunes y por sobre todas las cosas la historia ha demostrado que la privatización de los bienes comunes no lleva a su resguardo sino lleva a su sobreexplotación y a su destrucción entonces esta panacea que se considera que existe dentro de la privatización realmente es una falacia y bueno aquí tenemos por ejemplo a Robert Smith en 1981 que dice que la única forma de evitar la tragedia de los bienes comunes respecto a los recursos naturales y las especies es eliminar el sistema de propiedad comunitaria y sustituirlo por un sistema de derechos privados y ustedes han visto cómo ha sido el proceso de privatización del agua por ejemplo en el mundo entero y las implicaciones para la salud para el bienestar de la humanidad que han tenido lugar por ejemplo salió este libro publicado por The Transnational Institute que hablaba sobre la necesidad del agua pública durante la pandemia y hacía mucho énfasis en esta necesidad de lavarse las manos varias veces al día cuando había millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua y que literalmente no se pueden lavar las manos a veces ni siquiera una vez al día entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de la privatización de los bienes comunes y luego además exactamente qué bienes comunes se pueden privatizar y están por ejemplo los bienes comunes que son básicos para la sobrevivencia de las personas como el agua y todavía cuando escuchan la racionalidad de por ejemplo la gente que está en la bolsa de valores que hay una documental sobre la privatización del agua en Australia una persona que trabaja en la bolsa de valores de Nueva York dice los diamantes están en la naturaleza y no son un bien público son una mercancía y una mercancía altamente costosa no hay ninguna razón ni ninguna lógica para decir que el agua porque sea deba ser tratada como un bien común porque está en la naturaleza y no deba de ser privatizada para que la cuide sin embargo se sabe que se genera todo un proceso de especulación y que ahora se han generado en los procesos de sequía muchos por ejemplo en Australia muchos ganaderos y agricultores que compran el agua han ido a la quiebra porque la bolsa de valores especula con los precios del agua con las predicciones sobre las sequías por venir y la segunda pregunta sería ok no vamos a privatizar los bienes comunes los vamos a colectivizar entonces México es un caso paradigmático en términos de colectivización de la tierra aquí podemos ver en amarillo y en rojo y en anaranjado toda la tierra colectiva que existe en México en amarillo están los ejidos y en naranja están las comunidades indígenas agrarias las cuales son reconocidas desde la conquista y en amarillo los ejidos agrarios que son reconocidos a partir de la revolución mexicana de 1910 y nosotros tenemos más del 50% del territorio mexicano de la tierra agrícola distribuido en tierras colectivas entonces si seguimos la idea de Boclar sobre la limitación de las tierras comunitarias de las tierras agrícolas y ganaderas sobre los bosques pues nos damos cuenta que la colectivización tampoco es completamente la solución y aquí obviamente vemos el proceso de crecimiento exponencial de la población y que por sí mismo el crecimiento exponencial de la población con o sin capitalismo ya implicaría un impacto medioambiental catastrófico para el planeta por supuesto que si no tuviéramos la sociedad consumista que tenemos los impactos serían mucho menores aquí regresando a esta imagen lo que quería enfatizar es que aquí tenemos el inicio de la agricultura y la ganadería y como se pueden dar cuenta implica un proceso de estabilización para la población humana sin embargo es la revolución industrial con todas las mejoras que trajo consigo la que permitió el florecimiento literal de la sociedad humana es decir hay un crecimiento exponencial de la población a partir de la revolución industrial y bueno aquí me gustaría enfatizar esta idea de los recursos renovables y no renovables y es interesante porque lo que nos enseñan en la escuela en la primaria o por lo menos cuando yo estudiaba era esta distinción muy simplista entre lo que es un recurso renovable como es el bosque el agua etcétera y no renovables como son las energías fósiles eso era la idea básica sin embargo el concepto que si debemos de tener en cuenta en esta diferenciación son que los recursos renovables para considerarse como renovables se tienen que regenerar a un intervalo de tiempo igual o menor al de su consumo es decir aquí para denominarse renovables tenemos que tener en cuenta el ritmo del consumo y no renovables es lo mismo su regeneración se da a un ritmo mucho más lento que su consumo por lo que su cantidad es limitada entonces si lo consideramos así vemos por ejemplo en esta gráfica sobre los recursos marítimos en la escuela nos hubieran enseñado que los peces los recursos marítimos son renovables en comparación de las energías fósiles sin embargo si las sobreexplotamos y no permitimos que se regeneren estamos ya hablando prácticamente de un recurso no renovable hasta que destruimos o se van a la extinción muchas especies acuáticas y también terrestres y aves o insectos por ejemplo luego en otro bloque de teoría vemos a Orn Ostrom quien ganó también el premio Nobel justamente por su trabajo sobre cómo administrar los bienes comunes ella publica en 1990 es el libro que es resultado de su investigación y gana el premio Nobel en el 2009 perdón y ella dice que por supuesto que tiene que haber alternativas entre la dicotomía entre privatización y regulación centralizada por un estado o conjuntos de estados y cuáles son esas alternativas ella hace un estudio a lo largo del mundo recolecta muchísimos estudios de caso tanto de casos exitosos como fracasados y concluye que la mayoría de los casos exitosos se caracterizan por un arreglo entre instituciones públicas y privadas es decir una mezcla entre los dos modelos una 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 comunicación entre el sector público el sector privado y el sector comunitario y un establecimiento común de los modelos para gobernar esos bienes comunes y obviamente va a formular una teoría para la autoorganización autogobiernos de bienes naturales escasos renovables y de pequeña escala esto es interesante porque se enfoca en estos casos y obviamente aquí se escapan temas como el cambio climático o como la capa de ozono es decir es muy fácil o es mucho más fácil no voy a decir que es muy fácil porque ya hemos comprobado que no lo logramos pero es mucho más fácil decir cómo vamos a gobernar este bosque comunitario que nos pertenece a cinco comunidades indígenas en el estado de Chiapas ok suena difícil pero lo podemos hacer son unas cuantas hectáreas somos cinco comunidades una cantidad determinada de personas etcétera ahora el punto es cómo gobernamos cambio climático cómo gobernamos la destrucción de la capa de ozono cómo regulamos la la protección de la capa de ozono cómo nos ponemos de acuerdo más de 80 naciones en el mundo con diferentes estructuras de poder con diferentes niveles de poder con diferentes intereses económicos sociales con diferentes creencias políticas religiosas etcétera para proteger un bien común como es la capa de ozono y obviamente de aquí se puede concluir que realmente lo que necesitamos hacer es trabajar en todas las escalas posibles desde lo local pasando por lo regional y lo nacional hasta lo internacional y es así como también se debe de pensar en cambio climático y esto es interesante porque muchas veces sobre todo en el tema de cambio climático se piensa que las soluciones individuales no sirven para nada y que las soluciones siempre tienen que ser de carácter internacional político hasta que desaparezcan las estructuras de poder desigual entre el norte y el sur y decir esto aunque suena en la teoría muy bien y muy interesante y justo en la práctica no resuelve las cosas porque en la práctica esas estructuras de poder no van a desaparecer mientras cambio climático avanza y mientras destruimos el medio ambiente entonces hay que pensar en términos de complejidad y hacer proyectos que involucren todas las escalas posibles y todos y hacer proyectos que trabajen simultáneamente no hay una solución que sea la solución del problema en todos los sentidos y bueno y pensar en esta forma de escalas es mucho más importante en temas más complejos como cambio climático o la capa del sur y en respuesta a muchas de las teorías que se han venido desarrollando en las últimas décadas el activista hindú Bandana Shiva también saca su propia teoría y ella dice que la avaricia no es inherente al ser humano y es una defensora completamente abierta es una defensora abiertamente de los bienes comunes y dice ella que la avaricia la dominación y la exclusión no son características humanas esenciales que se ha demostrado que en la humanidad existen muchísimos ejemplos donde la cooperación y la solidaridad predominan sobre el interés individual y sobre el interés del de Freerider Program y bueno el funcionamiento de sistemas de bienes comunes demuestra que las personas pueden gobernarse a sí mismas que existen formas democráticas de autoorganización y estructuras de autogobierno funcionales las personas pueden cooperar compartir y conjuntamente tomar decisiones democráticas para el bien común y obviamente ella se enfoca en el tema de la agrobiodiversidad fundamentalmente que son las semillas enfocadas en la agricultura y aquí también es importante decir que las semillas de alguna manera son un recurso completamente renovables un recurso de pequeña escala nuevamente estamos hablando de manejos de bienes comunes a pequeña escala y no a gran escala ni con grandes problemas de escasez y bueno en su lugar ha sido la privatización de los bienes comunes y la lógica de sobreconsumo impuesta por los mercados capitalistas lo que explica la devastación medioambiental la pobreza y la marginación aquí lo que ella dice es que no es eso de la tragedia de los bienes comunes no existe como tal sino ha sido la avaricia del sistema capitalista la sobreexplotación del sistema capitalista la aparación de los recursos naturales su transformación en mercancías la externalización de costos del sistema capitalista sobre el medioambiente y sobre la mano de obra los que han traído miseria y destrucción en el mundo y aquí por ejemplo vemos en esta imagen esto de esta idea que es muy importante en Estados Unidos que se llama revolving door que se refiere a estas puertas que existen por ejemplo en los aeropuertos o en los hoteles que dan la vuelta y separan a las personas como en tres divisiones y se utiliza este concepto de revolving door para hablar de cómo los empresarios se involucran en la política ya sea a través de dinero para las para las campañas o a través de lobby pero también muchas veces directamente llegando a los puestos políticos como en el caso de Donald Trump en Estados Unidos entonces no hay una separación clara entre los intereses del Estado y del gobierno por una parte y los intereses de la clase económica Naomi Klein dice que actualmente sobre todo con el gobierno de Donald Trump esa puerta ya ni siquiera existe ya es tan cínico el sistema que ya ni siquiera tienen que fingir que existe una puerta que haga relativamente invisible esta relación entre los intereses políticos y económicos los intereses económicos literalmente ya están en el gobierno y en el caso de Donald Trump fue por ejemplo muy fuerte como desde que llegó al gobierno revirtió la mayoría de las reformas medioambientales que había hecho Barack Obama y como la industria petrolera fue brutal en los requerimientos que le pidió a Donald Trump y en toda una reforma de leyes y de concesiones de hecho disputaban hasta el gobernador de California por este impulso que se le empezó a dar a los vehículos híbridos donde decían es imposible que estés dando subsidios a los vehículos híbridos cuando lo que tenemos que hacer es dar una continuidad a los vehículos que usan gasolina convencionales y aquí en esta otra imagen podemos ver esta conceptualización del movimiento de la justicia medioambiental que ha sido protagonizado fundamentalmente por los sectores no blancos que habían caracterizado al movimiento medioambiental aquí estamos hablando de la idea de la justicia y de la distribución de los derechos a un medioambiente saludable y bueno aquí continuando con Bantana Shiva dice lo que ha sido llamado la tragedia de los bienes comunes es de hecho la tragedia de la privatización la degradación de los bienes comunes que Harding ha proyectado resulta de la habilidad de los poderosos de explotar los recursos más allá de los límites de renovación ecológica no Johan controlar el crecimiento poblacional sin controlar los patrones de producción y consumo obviamente no va a resolver la crisis medioambiental la presión más grande sobre los recursos no viene de los inmensos números de pobres sino de los sistemas de producción Johan no sino de los sistemas de producción basados en la sobreexplotación el comercio a larga distancia y el sobreconsumo en los países desarrollados esto es una cita de ya amplia como pueden ver yo la dividí en fragmentos para que fuera más fácil verla pero aquí es interesante porque también se toca otro tema esta idea de que los pobres son los que se reproducen sin pensar las familias de los pobres son los que crecen y crecen y crecen y obviamente ponen esta tensión sobre los recursos naturales es una idea que ha predominado mucho actualmente se le reconoce como políticamente incorrecta pero durante décadas ha sido completamente predominante esta idea de que los pobres son los que tienen que dejarse de reproducir porque nada más están sobrepoblando el planeta entonces como se pueden dar cuenta en esta cita ella contrarresta muchos puntos de vista que habían sido dominantes en las teorías anteriores y aquí hablamos de dos asuntos críticos cómo se distribuyen los beneficios y los costos de los bienes comunes privatizados entre aquellos que se apropian de los recursos y aquellos que son despojados y excluidos de su uso porque una cosa es la necesidad de privatizar algo por ejemplo y la otra es ok una vez que se privatiza el agua como en este caso realmente quiénes son los beneficiarios y quiénes son las personas que quedan completamente perjudicadas por este modelo privatizado no se distribuyen los costos y los beneficios de manera igualitaria entre todos los sectores sociales y el segundo asunto es cómo podemos evaluar la devastación ambiental y social que ha resultado del uso privado de los recursos naturales los cuales ponen en cuestionamiento la capacidad real de los mercados para regular los bienes comunes y esta es otra cosa hasta ahorita todavía los estudios de impacto ambiental no tienen la presencia que deberían de tener y que se requiere todavía estamos en un momento en que si una empresa petrolera produce un derrame bueno se intenta hacer una investigación intentamos evaluar qué pasó etc pero no hay un castigo más allá de un castigo monetario simbólico porque ni siquiera hemos aprendido a hacer modelos que genuinamente puedan evaluar el impacto ambiental por ejemplo de una catástrofe como el derrame petrolero es decir la vida de los animales cómo las cuantificamos monetariamente la vida de los peces cómo las cuantificamos la vida de las plantas acuáticas realmente cómo las cuantificamos y podríamos así hacer una lista inmensa cómo cuantificamos todas las comunidades humanas que están afectadas por este tipo de contaminación ambiental cómo cuantificamos los daños a un futuro sustentable para las generaciones por venir etcétera entonces es súper complicado como vimos la sesión pasada con el doctor Gerardo Ceballos actualmente ni siquiera conocemos un alto porcentaje de todas las especies que existen en el mundo ni siquiera lo conocemos aún mucho menos somos capaces de cuantificar qué tanto puede dañar un derrame petrolero o cualquier otra forma de contaminación del medio ambiente y bueno aquí vamos a dar un salto en la historia hacia atrás y vamos a entrar al tema de la acumulación originaria o primitiva obviamente aquí las dos voces líderes son por un lado Karl Marx con el Capital que se publicó en 1867 pero después con Rosa Luxemburgo que agrega algo muy importante a la teoría de Marx en 1913 con su libro La acumulación de Capital aquí la idea original es que la acumulación originaria o primitiva como lo llamaba Marx se refería a un proceso a través del cual una masa de capital original va a ser creada esta masa de capital original puede ser creada por dos formas por una parte por medio de la expropiación violenta de los bienes comunes la usurpación de la propiedad privada que es lo que pasó cuando se originó el capitalismo y eso pasó en Europa y posteriormente pasó en todas las colonias lo cual implica que algunas personas son desposeídas de los medios de vida esenciales para su propia reproducción y aquí es muy importante que tengan en cuenta que una característica fundamental es la expropiación violenta de los bienes comunes y de la propiedad comunal y la segunda y el otro elemento es que esta expropiación o su ocupación es reforzada por medio de un marco legislativo y el poder del Estado esto se refiere a que se necesita una política pública que ampare estos procesos de desposesión como fue por ejemplo en el frío de la colonia y actos individuales de violencia o expropiación no son suficientes para ser considerados como acumulación originaria o comitiva esta es la idea de Marx y para Marx este es el origen del capitalismo el capitalismo no hubiera sido posible su desarrollo si no existiera este proceso de acumulación originaria que implicó la generación de un capital por primera vez que iba a poner en marcha a todo el sistema capitalista por otro lado aquí tenemos a Smith y Marx la acumulación primitiva se ve como un proceso histórico a través del cual el sistema capitalista nace es decir la génesis histórica del capitalismo la génesis o que en otros términos podríamos llamar como la historia de expropiación va a diferir en tiempo y secuencia dependiendo del lugar donde se lleve a cabo y nunca será idéntica es decir no es lo mismo la expropiación de bienes comunes en Europa que lo es en América que lo es en África etcétera y no es lo mismo el proceso que tiene lugar en los años en el siglo XVI que tiene lugar en el siglo XIX y así va surgiendo la expansión del capitalismo a través del mundo y bueno aquí se ve la acumulación primitiva como la creación genética de una masa de capital producido por mecanismos extracapitalistas o extraeconómicos fundamentalmente de exposición violenta expropiación y acción legal y una vez que esta masa de capital es creada su reproducción y expansión tiene lugar en el marco de dinámicas completamente económicas capitalistas como las descritas en la ley de valor de Marx aquí lo importante que tienen que captar de esta idea de acumulación original y que contrarresta las tesis teóricas de los economistas liberales es que el capitalismo no es un sistema económico puro que se rige exclusivamente por leyes económicas de la oferta y la demanda y de la inversión por supuesto que no Marx dice el origen de este sistema tiene que ser la expropiación de los bienes comunes y la expropiación de forma violenta y además regulada o respaldada por el estado no existe nada como la oferta y la demanda que pudiese explicar el origen del capitalismo sino que se tiene que ver en este proceso de expropiación y aquí por ejemplo vemos esta imagen que refleja la idea de la economía triangular que se generó en la colonia donde África proporcionaba por medio de la esclavitud mano de obra esclava que era llevada a las era llevada a los territorios americanos donde estaban las plantaciones la explotación de recursos naturales luego todos esos recursos naturales se llevaban a Europa y en Europa se producían los bienes manufacturados entonces esta economía triangular es un ejemplo de este proceso de acumulación original donde se sobreexplotan los recursos naturales y la mano de obra de América donde se esclaviza a la mano de obra se esclaviza a la población africana y además se le traslada a otro continente para producir todos los flujos de capital que permitieron el sufrimiento de la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo y esta imagen obviamente muestra el papel que jugó la esclavitud en ese proceso de acumulación original y aquí lo que hace Rosa Luxemburgo es una aportación impresionantemente importante a la teoría de la acumulación original porque para Marx y para otros teóricos como Smith esta idea de la acumulación originaria se refería al origen del capitalismo es decir expropias esos bienes comunes de forma violenta esclavizas a la población etcétera acumulas capital y entonces con ese capital ya pones en marcha todo un proceso económico que se rige efectivamente por las leyes de la oferta y la demanda la inversión de capital etcétera etcétera la ley de valor sin embargo Rosa Luxemburgo dice que este proceso no es exclusivo del inicio del capitalismo sino que se reproduce sistemáticamente durante todo el desarrollo del capitalismo actual incluyendo contemporáneamente y es un mecanismo esencial para la resolución temporal de las crisis de sobreacumulaciones y cuando hay crisis de sobreacumulación en el sistema capitalista se utiliza el mecanismo de acumulación originaria e imperialismo para resolver esas crisis por lo tanto estas no son características que se presentan solo al origen del sistema capitalista sino características inherentes de todo el sistema capitalista y suceden sistemáticamente todo el tiempo de forma diferenciada en diferentes espacios y ya contemporáneamente en 2003 David Harvey que muchos de ustedes ya lo deben de conocer cambia el nombre de este concepto pero es exactamente el mismo concepto de acumulación originaria y lo denomina acumulación por desposesión él dice que es mejor usar acumulación por desposesión que acumulación originaria porque con acumulación originaria se hace esta confusión de que solamente es un proceso que pasa al inicio del capitalismo y como Rosa Luxemburgo claramente lo identificó por el contrario es un proceso que se reproduce y se reproduce y se reproduce incesantemente entonces acumulación por desposesión es un término que clarifica este proceso de continuidad inherente del sistema capitalista entonces está la acumulación por desposesión y se hace referencia al uso constante de este mecanismo extraeconómico para la generación acumulación expansión de capital y aquí obviamente todos los procesos de privatización de los bienes comunes característicos del neoliberalismo se califican como procesos de acumulación por desposesión y esto no solamente incluye a los recursos naturales sino a todos los bienes comunes como son la privatización del sistema de transporte la privatización de los sistemas públicos de agua potable de la educación de las bibliotecas etcétera etcétera todo lo que es un bien común y que beneficia a la sociedad es privatizado David Harvey lo considera como un proceso de acumulación por desposición y bueno tenemos otra vez regresando un poco hacia atrás tenemos a que él es un economista político sumamente importante y en 1944 publica este libro que se llama La Gran Transformación el cual está en inglés y en español y en muchos otros idiomas lo pueden leer y se los recomiendo muchísimo y él acuña el concepto de las mercancías ficticias y él también habla de los bienes comunes habla que la destrucción de los bienes comunes se inauguró página en una devastación ecológica y social sin precedentes es algo muy interesante de su libro porque muchas veces no se habla de los procesos de destrucción que pasaban en Europa y que además cuando ya la devastación social y ambiental era tan grande se empezó a externalizar los costos hacia las colonias es decir se dio prioridad a la explotación de las colonias y un poco a la regeneración de las condiciones en el continente europeo y él es muy enfático en varios capítulos en el papel central que jugó el estado en este proceso de destrucción de los bienes comunes europeos y él identifica tres mercancías ficticias que son los humanos es decir la mano de obra la naturaleza lo que son los recursos naturales y el dinero que igual que Marx considera que es un fetiche y él dice que estos tres mercados no pueden no deben ser regulados por las lógicas del crecimiento exponencial acumulación de capital y externalización de costos característicos del sistema capitalista de lo contrario se generarían catástrofes sociales y ambientales como las ocurridas en Europa y por lo tanto se deben regular estrictamente por la sociedad y el estado aquí él también hace el trazo de cómo toda esta destrucción en Europa llevó al surgimiento de movimientos sociales es por eso que se llama el doble movimiento esta relación dialéctica por un lado entre el proceso de privatización y avance del capital y por el otro lado la lucha de los movimientos sociales de la sociedad civil por contrarrestar ese avance capitalista y poner límites económicos políticos y morales al mercado es decir es la sociedad la que tiene que gobernar el mercado no el mercado gobernar a la sociedad y esta fue la experiencia que vivió Europa entonces él habla de la necesidad de un estado fuerte y de una sociedad civil fuerte y organizada y aquí por ejemplo podemos ver el caso en Estados Unidos de cómo durante el gobierno de Trump se hicieron las manifestaciones masivas tanto el movimiento en negro como el movimiento de justicia medioambiental y demandaron la necesidad de una nueva agenda ambiental mucho más protectiva no solamente del medioambiente sino también de la sociedad y la gente se manifestó en las calles y lograron cambiar al presidente y poner a Biden y Biden no tiene una carta blanca para gobernar Biden lo que tiene es una presión inmensa de muchísimos grupos de la sociedad por reformar por hacer reformas de carácter social y ambiental protectivo como regresar al acuerdo de París implementar políticas para la reducción de las emisiones de CO2 incrementar toda la protección social a los sectores más empobrecidos etcétera aquí podemos identificar el papel de la sociedad civil y esta respuesta a esta dinámica privatizadora es lo que se denomina como un movimiento doble esta relación de eléctrica que les acabo de explicar que es imposible que suceda si no es a través de la organización social y los movimientos sociales y aquí algo muy importante que hace Marx y que hacen los teóricos liberales anteriores al neoliberalismo y que hace también nuestro autor es que distinguir y enfatizar que el mercado es una construcción social y por lo tanto debe ser regulado es decir no es cierto que el mercado sea una creación proveniente de los extraterrestres y por lo tanto no hay forma de controlarlo ni de regularlo no es una construcción social que por supuesto toma una forma y toma unas dimensiones que son imposibles para nosotros dimensionar con exactitud sin embargo es la sociedad y es el Estado quien tiene que tener las capacidades de enraizar el mercado para satisfacer las necesidades sociales y no para dominar a la sociedad y por sobre todas las cosas más allá de si tenemos un mercado libre en algunos aspectos y un mercado más regulado en otro él dice que las tres mercancías ficticias la mano de obra para los recursos naturales y el dinero no pueden dejarse a libre alventrío del mercado tienen que ser estrictamente regulados porque si no lo que viene es la devastación ambiental y aquí ven las manifestaciones de las poblaciones indígenas pero también podemos ver los intentos por parte por ejemplo en este caso de la iglesia católica o de las organizaciones internacionales por crear una conciencia colectiva la publicación de la carta encíclica por nuestra casa laudato por nuestra casa común es un ejemplo donde el Papa Francisco habla de que tenemos que proteger nuestra casa común tenemos que reducir nuestro consumismo nuestra forma de percibir el medio ambiente de percibir a otros seres humanos y enfocarnos en crear relaciones más saludables que permitan salvar al planeta y de aquí obviamente surge de todo este debate el concepto de desmercantilización este tipo de contramodimientos sociales van a ser fuerzas determinantes para establecer los marcos legislativos de los estados benefactores del siglo XIX y XX también como los que tuvimos en México antes del proceso neoliberal y estos estados se van a caracterizar por impulsar y proteger prácticas más igualitarias y formas más democráticas de administrar los bienes comunes por ejemplo el movimiento laboral donde se demanda protección a los trabajadores es un ejemplo donde el estado entra a proteger a los a los movimientos laborales y obliga a los empresarios a respetar unas reglas mínimas de bienestar para los trabajadores el movimiento feminista es otro ejemplo es por ejemplo la lucha de las mujeres por pagas por condiciones más igualitarias o condiciones no discriminatorias en los lugares de trabajo etcétera es decir surgen los movimientos sociales el estado siendo suficientemente fuerte y al menos suficientemente autónomo del capital logra agarrar la fuerza del movimiento social e imponer reglas que se tienen que cumplir y vemos que las luchas no son sencillas esta es una imagen por ejemplo de las mujeres zapatistas con la invasión del ejército sobre sus territorios aquí vemos una imagen del movimiento climático vemos las manifestaciones de la sociedad civil por los derechos al agua y vemos ya si nos vamos a los casos históricos por ejemplo el caso de la revolución mexicana que gracias a la revolución mexicana surge el estado mexicano moderno se hace toda la repartición de tierra sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas y se cambia se hace una redistribución de poder es decir tenemos diferentes niveles los movimientos sociales por un lado y ya cuando se generan revoluciones por otro lado sin embargo obviamente todo tiene costos la lucha social no es gratuita y conlleva implicaciones fuertes para los que se confrontan al poder aquí por ejemplo vemos que la ONG Global Witness es una ONG británica bueno ya es internacional porque también tiene sede en Estados Unidos en 2019 registró 212 asesinatos de defensores y defensoras ambientalistas de las cuales 148 ocurrieron en América Latina es decir más del 70% para el 2020 que se considera el segundo año más sangriento junto con el 2019 se asesinaron otros 227 defensores nuevamente más del 70% en América Latina y los 5 países más peligrosos en el mundo para los defensores del medio ambiente son Colombia Filipinas México México en el 2020 aquí está en el cuarto lugar en el 2019 pero en el 2020 pasa al tercer lugar Brasil y Honduras y el sector mayormente responsable de estas muertes es el sector minero seguido por los agronegocios después por la tala de bosques y posteriormente por la extracción de agua y las represas y aquí por ejemplo este dato creo que lo maneja Carmen Aristegui ya no lo acuerden no puse aquí la referencia desde el 2010 ha habido más de 125 asesinatos de defensores de bosques y selvas en México y 66% eran indígenas esto que que nos quiere decir que también aquí tenemos que ver toda la estructura de interseccionalidad donde no es lo mismo ser indígena que ser mestizo donde no es lo mismo ser mujer que ser hombre y entonces todas estas estructuras de de categorización social de estructuración social se conjugan para generar matrices de opresión que afectan más a unos sobre otros y bueno lo que aquí quiero enfatizar es esto que estos movimientos sociales surgen pero tienen también sus costos no es fácil ser por ejemplo un defensor del medio ambiente por lo menos no en América Latina y además algo interesante que también vale la pena es que no podemos estar con los dogmas de qué tipo de gobierno tenemos si es de derecha o de izquierda y creer que no pasa nada es impresionante que México esté prácticamente a la par de Brasil bueno en el 2020 superamos a Brasil cuando México tiene un gobierno que se autodenomina de izquierda y Brasil tiene un gobierno de ultraderecha entonces es interesante ver realmente qué significa vivir en un país democrático donde hay libertad de expresión independientemente si nos autodenominamos de izquierda o derecha y qué significa vivir en un país donde genuinamente no te matan si sales a la calle a manifestarse entonces esta puede ser una medida clara de la libertad de expresión y de la democracia en un país y bueno regresando al concepto de desmercantilización es obviamente importante entender el concepto de mercancía que se refiere a cualquier objeto que satisface necesidades humanas y es producido con mano de obra y con la intención de intercambiarse que es básico en la teoría de Marx y el proceso de mercantilización es el proceso por medio del cual bienes recursos y servicios públicos comunes o no destinados para su venta son transformados en mercancías e introducidas en el mercado y la lógica de acumulación capitalista es decir la privatización el uso privado de los bienes comunes etcétera y aquí el concepto de desmercantilización lo maneja John Bale en 2010 es un concepto con el que yo trabajo mucho y aquí puse unas imágenes básicas del internet las primeras que se me cruzaron enfrente pero él habla del proceso de desmercantilización es decir la oposición a la mercantilización el proceso de reversión de la mercantilización de algo como cualquier proceso político social o cultural que reduce el alcance y la influencia del mercado en la vida cotidiana y algo que a mí me gusta mucho de Bale es que él habla de que esta influencia del mercado no solamente es una influencia económica como queremos a veces pensar compra esto o compra el otro sino también es una influencia una influencia moral de estatus e incluso emocional y de valor el mercado nos impone unos parámetros mucho más profundos y mucho más radicales de lo que muchas veces queremos reconocer nuestros conceptos de belleza por ejemplo de éxito de valía personal o colectiva están completamente determinados por el mercado aunque no nos demos cuenta de manera automática en nuestras formas de percibir nuestras dietas nuestras formas de concebir nuestras necesidades alimentarias están influenciadas por las leyes del mercado aunque creemos que somos súper autónomos y súper inteligentes por ejemplo con estas dietas tontas como la paleo que además siempre tienen ideas abstractas como toda la vida hemos comido carne y la carne es lo único que hemos comido los seres humanos cuando si lo comprobamos nos damos cuenta que no es así entonces a lo que vamos con estas ideas es que el mercado influye nuestras emociones influye nuestro estatus influye nuestra moral nuestras condiciones éticas mucho más de lo que creemos y no solamente se limita a influir nuestras compras o no y bueno él habla de cinco dimensiones John Bale en el proceso de descomodificación la primera es proteger los bienes comunes y las áreas y actividades no mercantilizadas frente a la base de capital es decir prevenir la privatización de lo que hasta ahorita todavía es un bien público número dos incrementar la protección social e implementar mecanismos que reviertan los aspectos destructivos del mercado es decir crear mecanismos por medio de los cuales podamos mitigar estos efectos negativos del mercado sobre la sociedad y el medio ambiente número tres crear nuevos bienes y servicios comunes es decir no solamente es necesario proteger los bienes comunes que ya existen los pocos bienes comunes que ya existen sino empezar a crear nuevos bienes y servicios comunes que es lo que hacen los estados cuando se vuelven por ejemplo estados benefactores donde se amplían las leyes de protección a la mano de obra donde se amplían las leyes de protección sobre el medio ambiente donde se hacen reservas en los bosques donde se hacen los pasos de fauna y las áreas protegidas para los animales donde se como se dice se nacionalizan los bienes comunes o se crean los sistemas de agua potable públicos todo eso son formas de crear bienes y servicios comunes o se favorece por ejemplo la creación de nuevas universidades públicas o se establecen las escuelas de educación básica de tiempo completo que apoyan a las mamás trabajadoras todo eso es crear nuevos bienes y servicios comunes el número cuatro es promover el control democrático sobre el mercado para crear circuitos económicos que estén orientados a satisfacer necesidades sociales y ambientales en lugar de las ganancias esto suena sencillo pero es una idea radical en lugar de regirnos en la producción por las ganancias podemos regirnos por otros valores por ejemplo el comercio justo esta idea por ejemplo del café de comercio justo en México donde no solamente se le paga más a los productores se les paga un precio justo por su café un precio que por lo menos cubra los gastos de producción sino que además de un plus que se puede invertir en algunas comunidades y además que sea creado por cooperativas es decir no por individuos en que tengan una empresa privada sino por las cooperativas de las comunidades todos estos modelos alternativos de economía son básicos para fortalecer la idea de los bienes comunes y número cinco incrementar la transparencia del mercado por medio de revelar sus verdaderos costos sociales y ambientales por ejemplo todos esos estudios que demuestran los verdaderos impactos de las grandes corporaciones sobre el medio ambiente o sobre la sociedad es una forma de generar transparencias en el mercado y entre más estudios hay de eso se genera una mayor conciencia colectiva por ejemplo el caso del veganismo es básico entre más documentales hay que hacen los activistas veganos sobre las condiciones de los animales en las fábricas más gente se empieza a sumar a la causa vegana es decir la documentación la denuncia es súper importante y lo fue por ejemplo para los movimientos laborales aquí voy a poner algunos ejemplos de cada una de estas cinco dimensiones por ejemplo esto de proteger los bienes comunes tenemos las medidas de soberanía de semillas que vamos a hablar en otra sesión tenemos estas ideas de entretener la deforestación para no avanzar sobre las selvas y los bosques o las organizaciones de protección de animales en el tema de incrementar la protección social e implementar mecanismos que reviertan los aspectos destructivos del mercado pues tenemos por ejemplo las iniciativas de Copilev tenemos los movimientos feministas el movimiento laboral todos estos tipos de movimientos que lo que buscan es crear una mayor protección social que nos beneficie a todos como colectividad en el tercer caso promover el control democrático sobre el mercado tenemos las cooperativas tenemos las cosas como comercio justo y fair trade y tenemos también la denuncia en el caso del cuarto elemento de incrementar la transparencia la denuncia por ejemplo de las condiciones laborales donde cada vez hay más estudios que demuestran que hay millones y millones y millones de niños y de niñas trabajando por ejemplo en las cuestiones agrarias en prácticamente todos los países del sur es decir no existe una regulación que cubra los derechos de los niños y surgen estas campañas porque hay personas que se dedican a hacer estas investigaciones a documentarlas a difundirlas y obviamente la gente empieza a generar boicots económicos a las empresas y las empresas de alguna manera se ven obligadas a regular las condiciones es decir a no contratar a niños y a niñas a pagar un poco más a los trabajadores de los países subdesarrollados etcétera y otras iniciativas alternativas como por ejemplo las cooperativas de comercio justo de café en Estados Unidos pues van tomando más y más y más relevancia ante los documentos que van surgiendo sobre las condiciones de los productores en los países del sur y bueno el concepto de desmercantilización va mucho más allá de una simple defensa de los bienes comunes e implica una posición proactiva para reducir el poder del mercado es decir no solamente es suficiente decir ok aquí no entra el capital ya tengo estos bienes comunes sino que es toda una lucha política y social para reducir el poder del mercado en todos los niveles en el aspecto moral en el aspecto emocional en el aspecto económico político social etcétera y bueno Kloppenburg que es un teórico muy importante en el área que yo trabajo que es el área de la agrobiodiversidad puso esta idea para introducir el concepto de reapropiación de los bienes comunes es decir no solamente es necesario proteger lo que existe como un bien común ahorita sino intentar revertir esos procesos de privatización y volver a luchar por recuperar lo que ya está privatizado por ejemplo podemos luchar por recuperar las instituciones públicas de salud las instituciones de educación básica podemos luchar por recuperar todas esas cosas que se han ido perdiendo en el proceso de neoliberalización y arrebatárselas por decirlo de alguna manera al capital para volverlas a ser públicas y bueno el reto real dice él en una cita no es solamente entender o prevenir la apropiación de los bienes comunes sino encontrar los medios para recuperar los bienes que ya fueron privatizados la recuperación de lo que ha sido perdido e incluso la creación proactiva de nuevos espacios y relaciones en los cuales formas más justas y sustentables de reproducción social puedan ser establecidas y elaboradas entonces como se pueden dar cuenta aquí se enmarca todo un concepto de justicia un concepto de beneficio social esta idea de la desmercantilización es súper profunda si se dan cuenta tiene muchísimas aristas y tiene un gran potencial explicativo para muchas cosas y para guiar también a los movimientos sociales y aquí hay una foto de Jack quien es alguien a quien yo admiro mucho y él por ejemplo fue el creador junto con otros académicos y fitomejoradores del Open Source Initiative que está en contra de la privatización de las semillas y a favor de su intercambio libre etcétera como vamos a ver en sesiones futuras entonces con esto terminamos la sesión la presentación y voy a ver si tenemos preguntas del público tenemos algunas y dice Bren Cardial es la parte del progreso que todos deseamos no vemos que todos deseamos no vemos es súper fácil vivir en una burbuja persiguiendo estilos de vida que tienen tal impacto para los ecosistemas y lo peor es que ni siquiera lo vemos siento que es un poco entre individualismo y los estándares y objetivos irreales que se nos imponen por los medios exacto y esto es lo que dice John Bay incluso nuestra perspectiva de lo que está bien y de lo que está mal de lo que es el progreso y lo que es el retroceso por ejemplo como se les acusa a los países africanos etcétera está muy influenciado por el mercado y aquí es la importancia de poner límites morales políticos y económicos al mercado y esta idea de enraizar nuevamente al mercado en la sociedad es decir el mercado no nos puede gobernar no puede gobernar nuestros sentimientos nuestras emociones nuestros valores y sin embargo lo hace y el punto es cómo luchamos contra esa dominación del mercado y sobre todo en el contexto de cambio climático cómo no solamente nos damos cuenta de lo que está pasando que ya sería una gran ventaja sino cómo implementamos acciones que realmente nos permitan poner un freno a esta crisis climática estabilizar el clima un poco por lo menos en 1.5 grados centígrados o en un grado centígrado que sería lo mejor pero ya eso ya parece una cuestión del pasado y cómo evitamos seguir avanzando en esta destrucción que como lo dijo el doctor Gerardo Ceballos no solamente implica la destrucción de las especies y del medio ambiente sino que va en sí misma la destrucción de los humanos como una especie entonces cómo cómo hacemos para implementar programas y para cambiar nuestro chip en el contexto de la crisis climática y hacer un proceso diferente en relación al mercado al medio ambiente y a las otras especies y a los animales no humanos y dice Joel Iván justo cuando venía de camino a la escuela vi una manifestación frente al Conagua estaban protestando contra la privatización y sobre consumo del agua por parte de Bonafone estas manifestaciones que tanto impacto tienen realmente bueno las manifestaciones individuales son difíciles de medir su impacto es difícil que una manifestación de unas cuantas personas en contra de Bonafone en contra de la Coca-Cola como son las manifestaciones que se han dado en San Cristóbal de las Casas tengan un impacto inmediato que digas ya pasado mañana Coca-Cola ya va a dejar de explotar los mantos acuíferos de Chiapas de San Cristóbal de las Casas y se va a solucionar el problema esta idea del doble movimiento es una idea que nos permite ver la complejidad de esta relación dialéctica entre esta expansión del capital sobre todo lo que pueda extenderse y por el otro lado esta respuesta de la sociedad civil por poner límites a ese mercado y si se dan cuenta en la historia de la humanidad ese proceso de poner límites sucede hasta que ha habido situaciones catastróficas como en el caso de Europa Europa realmente devastó muchos de sus recursos naturales el día de hoy Europa no tiene por ejemplo bosques ancestrales para considerarse un bosque ancestral tiene que tener más de 200 años de existencia Europa deforestó completamente el continente europeo y cuando una vez llevó el proceso de devastación ambiental y social porque también en Europa en los inicios cuando surgió la revolución industrial trabajaban los niños la gente trabajaba jornadas de 14 o 18 horas no había condiciones higiénicas la gente se quedaba prácticamente ciega muy joven porque ni siquiera había buena iluminación en las fábricas había muchísimas muertes unas condiciones laborales completamente inimaginables para lo que se considera que es Europa ahora entonces sin embargo surgen procesos y muchas veces lamentablemente son procesos de guerras como en el caso de Europa en algunos casos como en el caso de Europa en algunos momentos y otras veces de revoluciones como los países latinoamericanos u otros países del sur son las que permiten cambiar el status quo y reestructurar las relaciones de poder entonces en ese sentido es importante pensar también en el largo plazo pero cómo se van construyendo esos movimientos alternativos si no es a través de las manifestaciones y las manifestaciones lo que tienen es que generan una conciencia colectiva en algunos casos y permite por ejemplo la denuncia de ciertas condiciones como en el caso de estos reportes de las condiciones laborales en las plantaciones en los países del sur tanto para producir semillas como para producir otros bienes de consumo para los países del norte donde la gente empieza a leer los reportes y empieza a darse cuenta que se necesita hacer un boicot etcétera el movimiento por ejemplo de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos que se originó en California con Hugo con Hugo Chávez con César Chávez perdón Hugo Chávez fue el presidente de Venezuela con César Chávez originó lo que hizo posible esa movilización o lo que logró esa movilización fue no solamente la movilización inmediata de los trabajadores agrícolas sino la generación de una conciencia entre los consumidores entre los consumidores blancos que empezaron a hacer literalmente boicots afuera de los centros comerciales y iban así con sus pancartas y con sus tambores y con sus charolas y se ponían afuera de los supermercados y boicoteaban la venta de uvas y se dejaron de vender uvas durante muchísimos meses hasta que ya los dueños de las plantaciones se sentaron a negociar con los trabajadores agrícolas y todos ellos trabajadores agrícolas bueno la gran mayoría de ellos latinos aunque también había chinos pero la mayoría de ellos latinos mexicanos de origen y que con esas manifestaciones lo lograron obviamente todo tiene costos e implicaciones políticas nada pasa de la noche a la mañana hay negociaciones que tardan años la lucha en contra de la coca cola lleva años en san cristóbal de las casas con manifestaciones bastante grandes con documentales con documentos con cada vez más estudios sobre el uso de los recursos hídricos por parte de la refresquera y técnicamente no es que ha cambiado nada pero cuál es la alternativa no movilizarse no no hacer nada a cambio ahora muchísima gente sabe el problema en Chiapas gracias a todo lo que han hecho esas movilizaciones aunque en la práctica la coca cola siga extrayendo los recursos naturales este es el este es el juego del proceso de desmercantilización es un juego largo es un juego muy costoso para los que están involucrados es un proceso costoso también para la sociedad pero cuál es la alternativa y es lo mismo para el movimiento por ejemplo feminista cuántas décadas bueno ya prácticamente un siglo o más existiendo y cómo se han ido o sea todavía estamos en México en un país donde los feminicidios son una cotidianidad y cuál es la alternativa no movilizarse y así podríamos ir con el movimiento laboral con el movimiento de los derechos indígenas con los movimientos de independencia en los países del sur etcétera esto es lo interesante este tipo de conceptos y de teorías que reflejan la complejidad y el término de largo plazo de estos movimientos y esta movilización civil por poner un freno a la expansión capitalista y luego dice Daniela Rivas ¿hay algún país que tenga leyes que protejan los bienes comunes tanto de la privatización como la de la explotación desmedia? todos los países tienen algunas leyes unos más y otros menos por ejemplo México tenemos las reservas ecológicas que desde 1970 hasta nuestros días han proliferado muchísimo también lo tienen los países industriales o sea todos los países tienen diferentes leyes el punto es que para como explotamos el medio ambiente no son completamente suficientes y además algo importante también a destacar en esta relación dialéctica entre el capital y la sociedad civil es que lo que se gana en algún momento por ejemplo lo que se ganó después de la segunda guerra mundial que fue la creación de los estados benefactores europeos estadounidenses y hasta en América Latina muchas veces se puede perder más adelante en el caso de la posguerra de la segunda posguerra tampoco es que era una cuestión de beneficiencia por parte de las estructuras de poder hacia la población social es que estaba la unión soviética con todo su poder hegemónico y con todo un modelo completamente alternativo al capitalismo y después de la destrucción de la segunda guerra mundial por supuesto ese otro paradigma era completamente llamativo y entonces ¿qué hicieron los estados capitalistas occidentales? hacer muchísimos programas de beneficiencia en todas las áreas posibles estructurar estados mucho más fuertes los estados benefactores y apoyar a la sociedad en alguna medida metieron las leyes laborales leyes ambientales leyes de todos los tipos y entonces eso logró contrarrestar muchísimo la influencia de la unión soviética de hecho se reconoce que la creación de los estados benefactores fue clave para evitar que más países se convirtieran al socialismo sin embargo una vez que se colapsa la unión soviética entra el neoliberalismo con toda su fuerza y se revierten muchísimos de esos procesos y de esas victorias que se habían obtenido entonces todos los países tienen leyes que protegen los bienes comunes de alguna manera pero todo el tiempo estamos en proceso de regresión y el neoliberalismo como David Harvey claramente lo ha señalado ha sido un proceso de acumulación por desposesión masiva en todo el mundo se han privatizado prácticamente todo no solamente en los países del sur sino también en los países del norte Inglaterra fue el primero en privatizar su sistema de ferrocarriles por ejemplo Estados Unidos no tiene un sistema de salud público ni en sueños en Estados Unidos si no tienes dinero para ir al doctor te mueres literalmente porque nadie te va a recibir como aquí puedes ir a las clínicas del Issste o del IMSS etcétera entonces todos los países han tenido sus procesos y entre más neoliberales una sociedad pues menos bienes comunes tiene y Estados Unidos es paradigmático en ese sentido y luego tenemos de proyecto Wix-Kilukan ¿qué se puede hacer cuando es el propio gobierno el que violenta los bienes comunes al ponerse del lado de los privatizadores? pues eso también es parte de la historia del Estado y aunque aquí no es el tema sobre la teoría del Estado existe una literatura muy amplia sobre el Estado y lo importante aquí que se tiene en cuenta es que el Estado por sí mismo es una entidad de poder que es distinta al capitalismo y que es distinta a la sociedad civil es decir es un tercer actor por decirlo de alguna manera cuando el Estado es suficientemente fuerte y autónomo es cuando puede lograr regular tanto a la sociedad por un lado como al capital por el otro lado y cómo logra el Estado ser fuerte muchas veces logra cuando los otros dos sectores son suficientemente fuertes y permiten hacer un equilibrio por ejemplo cuando la sociedad civil es muy fuerte el Estado logra mucha autonomía hacia el capital es decir logra decir ok tú eres el capital y tienes muchísimo poder pero aquí está toda esta sociedad civil que se está movilizando y yo puedo beneficiar a esa sociedad civil si tú no te comportas bajo ciertos límites entonces cuando la sociedad civil ha sido súper fuerte por ejemplo como después de la segunda guerra mundial es cuando el Estado realmente logra poner ciertos límites al capital en cambio cuando la sociedad civil ha sido sumamente reprimida son asesinados los manifestantes como en el caso de los defensores y las defensoras ambientales cuando no hay un contrapeso al capital el capital va permeando a la clase política y va prácticamente absorbiendo al Estado que es lo que ha pasado en el neoliberalismo antes del neoliberalismo teníamos todas las industrias nacionales por ejemplo había una economía nacional que no dependía del capital privado y eso pone muchos márgenes al capital privado en cambio si toda esa economía pública y esos bienes públicos pasan a manos del capital privado pues obviamente la balanza de poder se hace completamente desigual entre la sociedad civil el Estado queda prácticamente absorbido por el capital y el capital domina y gobierna como en el caso de Donald Trump pero nuevamente son las manifestaciones sociales las que logran reequilibrar las cosas como en el caso de Estados Unidos con la elección de Biden y el desplazamiento de Donald Trump a quien oficialmente bueno no oficialmente pero a quien le hubieran podido haber quedado otros cuatro años de gobierno gracias a las manifestaciones sociales eso no fue posible y entra al gobierno una persona que es no de izquierda de centro en lugar de una persona de ultraderecha completamente enlazada a los intereses de capital ese es un ejemplo ese es un ejemplo y aquí lo importante es que tengan en cuenta que el Estado es una entidad con unos intereses propios la clase política es una clase separada de las clases sociales que caracterizan a la sociedad en general y que también caracterizan al capital y entre más fuerte y autónomo sea ese Estado más fácil es regular a la sociedad y si no pues se pierde completamente hacia un lado dice Ramón Barrón hasta cierto punto da una sensación de frustración está a merced de las empresas aun cuando tanta gente trata y alza la voz en contra de las injusticias de la explotación de los recursos naturales aun peor que el gobierno sea de derecha o izquierda está coaccionado por este sistema que solo busca la riqueza a costa de la propia vida y eso es justamente lo que ha hecho el neoliberalismo el neoliberalismo abrió las puertas a un proceso privatizador completamente devastador por ejemplo hay un autor que se llama Jacobo Shatton creo que es chileno si no me equivoco o por lo menos es de América del Sur y el libro que publicó es de Chile ya no se puede conseguir es un libro que ya no se reeditó pero él lo que hizo era un economista y él hablaba de cómo la deuda la crisis de la deuda en los países del sur que se inició en 1982 conllevó a una sobreexplotación de los recursos naturales prácticamente similar a los que se habían dado en el periodo de la colonia él decía que había ahora con esto de la necesidad de pagar la deuda que se estaba obligando a los países latinoamericanos a exportar recursos naturales materia prima sin ningún tratamiento al máximo México se dedicó a exportar petróleo a precios baratos Chile se dedicó a exportar cobre y así los diferentes países latinoamericanos alimentos es decir todo en materias primas sin procesar y fue una extracción masiva con el pretexto de la crisis de la deuda de recursos naturales entonces todo eso obviamente tiene unas implicaciones ambientales que no podemos medir y que no sabemos cuáles van a ser las repercusiones en el futuro pero que están ahí y que además están correlacionadas con este sistema de poder internacional entonces justamente es lo que dice Ramón Barón parece genera una sensación de frustración todo este proceso de sobreexplotación de avasallamiento sobre los países del sur sobre los recursos naturales etcétera pero eso es justamente lo que es el sistema capitalista por eso muchas personas creen incluyendo lo que vimos en la presentación de Alice Poma que la crisis climática no puede ser resuelta dentro del sistema capitalista y por eso muchos movimientos sociales sobre todo en los países del sur se han ido radicalizando hacia términos anticapitalistas si antes se creía que había soluciones dentro del capitalismo ahora cada vez más se reconoce que el sistema capitalista no es un sistema apto para la gran mayoría de las personas y en el caso de la crisis climática lo que es interesante evaluar es que en esto no estamos de acuerdo los países del sur y los países del norte los países del norte siguen considerando que un sistema capitalista regulado es la mejor opción y los países del sur cada vez más consideran que es muy difícil regular al capital y que dentro del sistema capitalista por sus características inherentes que son externalización de costos sobre la mano de obra y sobre los recursos naturales y crecimiento exponencial simplemente no hay cabida para un manejo de los bienes comunes adecuados y de largo plazo entonces habría que preguntarnos un poco sobre cuáles son las alternativas al sistema capitalista en algún momento y cómo se puede lograr eso y nuevamente pues las respuestas no son sencillas ustedes han visto las dictaduras que tuvimos en América Latina a partir de los años 60 dictaduras terribles ustedes vieron la guerra en Guatemala que prácticamente fue un proceso de genocidio de la población indígena etcétera etcétera pero esa es eso es el sistema capitalista eso es el imperialismo y eso es las estructuras de poder que sustentan a este sistema entonces tenemos que reflexionar sobre la necesidad de las alternativas el caso de los zapatistas es un caso emblemático porque los zapatistas iniciaron como un movimiento agrario clásico al estilo más clásico de los movimientos agrarios mexicanos es decir te levantas haces una movilización te levantas en armas demandas el gobierno te responde te da las tierras por ejemplo etcétera y se acabó el movimiento agrario aquí el gobierno lo que hizo fue reprimir y reprimir y reprimir dentro de los propios procesos de negociación de los acuerdos de San Andrés no cumplió ni las primeras negociaciones en medio de las negociaciones viene la masacre de Acteal y que hace todo eso pues radicalizar al movimiento hasta que los zapatistas dicen dentro del sistema capitalista nosotros no tenemos nada que ganar este sistema capitalista se ha basado en la exterminación de los pueblos indígenas no solamente en México sino en el mundo entero se ha basado en nuestra sobreexplotación nosotros no tenemos cabida en este sistema por eso tenemos que construir un mundo alternativo claro que de decir que necesitamos construir un mundo alternativo a poderlo construir pues hay un océano entre los dos puntos pero la idea es cómo podemos avanzar en conceptualizar esas alternativas que necesitamos y dice Alex González una excelente disertación saludos de Jalapa, Veracruz, México y bueno con eso creo que terminamos los comentarios y las preguntas del día de hoy y bueno con esto vamos a terminar la sesión la próxima semana son vacaciones y después vamos a regresar con la presentación con una presentación sobre veganismo ¿cómo se llama? veganismo no me acuerdo del título se los voy a mandar por el correo electrónico pero va a ser una presentación muy interesante y tenemos una invitada argentina entonces vale muchísimo la pena que vean creo que llegó otro comentario de Daniel Villalón dice buenas tardes ¿usted cree que la conciencia colectiva las manifestaciones existentes las planeas las estrategias las estrategias individuales en general las acciones en contra del robo y la explotación de recursos naturales generan un cambio radical importante un cambio a grande escala más allá de cambios que se frenan que se frenan por el estado yo creo definitivamente que sí que sí se necesita hacer todas estas acciones al mismo tiempo y por ejemplo una forma de proteger a los defensores del medio ambiente es hacer públicas sus muertes es discutirlas es denunciarlas es hablar de eso y es manifestarnos en contra de esas muertes en el momento en el que sean una prioridad para la sociedad mexicana obviamente van a se va a generar una conciencia colectiva sobre el problema en primer lugar y en segundo lugar en segundo lugar sobre la necesidad de tenerlo en el caso de México todo se complica muchísimo porque el narcotráfico realmente tiene un poder excesivo muchísimo poder en el estado mexicano ya no solo de forma figurativa ya el narcotráfico ya no lo podemos pensar como unas personas que van en una camioneta con unas metralletas ya ocupan grandes espacios del territorio mexicano ya gobiernan dentro de las estructuras formales de gobierno diferentes territorios de México ya lo de que salió un estudio de Estados Unidos que habla de cuántas posiciones de gobierno tienen narcotráfico tomado en México y es un porcentaje altísimo entonces obviamente pues las muertes de los defensores y las defensoras del medio ambiente parecen un poco desaparecidas frente a los feminicidios las muertes por narcotráfico etcétera entonces no es fácil la lucha y exponerse además yo por ejemplo jamás le diría a un estudiante ve a Oaxaca a defender los recursos naturales porque es tu deber moral obviamente no puede conllevar la muerte implícita pero el punto es que necesitamos alzar la voz y necesitamos hacer algo en un país donde prácticamente estamos en una guerra civil no declarada que es la guerra del narcotráfico como lo vimos con el profesor Ceballos la clase pasada el narcotráfico por ejemplo ya está en el ya está en el negocio de explotación de especies silvestres ya domina mantos acuíferos y diferentes sistemas diferentes ecosistemas ya sea para la explotación turística o lo que sea pero ya está completamente inmerso también en la explotación de los recursos naturales incluyendo los animales entonces está difícil la situación en México pero bueno ¿qué hacemos? no podemos quedarnos sentados sin hacer nada y a todo eso se suma a cambio climático entonces sí estamos en una situación catastrófica yo soy más del club de los catastróficos que de los super positivos pero sin embargo hay que hacer cosas hay que hablar de los temas y todo esto tiene que volverse parte de nuestras conversaciones comunes y ya me mandaron ya me mandaron el nombre de la cátedra de la semana que sigue después de las vacaciones que es especismo y veganismo es con la doctora Alexandra Navarro es de la Universidad Nacional de La Plata y ella nos va a dar la sesión y por favor les pido que asistan y después de eso vamos a tener la sesión de semillas agricultura y patentes que voy a dar yo y con eso vamos a dar continuidad a este tema de los bienes comunes ya con un ejemplo súper específico que son las semillas y los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas y la agricultura entonces siguen con nosotros a ver dice increíble síntesis de momento zapatista ni en los más de 25 años de existencia escuché algo tan contundente bueno yo llevo mucho tiempo estudiando el movimiento y cualquier persona que se acerque además el movimiento surgió cuando yo tenía 14 años entonces como sea el movimiento zapatista ha ido acompañando mi vida y luego estudié ciencias políticas la licenciatura la maestría el doctorado pues es normal que nunca me he separado completamente del movimiento en ese sentido pero bueno les mando muchos saludos y gracias por acompañarnos y nos vemos regresando de vacaciones hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.